¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me baño! ¿Mi favorito? ¡Tochicruz! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Matías! ¡Matías es dulce! ¡Frio o calor! ¡Frio! ¡Película! ¡Película! ¿Son como niños? ¿Ok? ¿Actor? ¡Ah, es un niño! ¿Cantante? ¿The Weeknd? ¿Canción? ¿Save you a tres? ¡Cántala! ¡No! ¡Eso es! ¡El sonidito! ¡Ahora hazlo! ¡Haz el sonidito! ¡Pues ya dije el sonidito! ¡Rasley! Emoji que más usa si habla a la cámara Emoji que más usa No, el corazón Otra profesión Otra profesión Entrenador Otra posición en la cancha Otra posición, delantero Mejor entrevista del mundo Esta Claro Tres de tres Color Color, negro Número Seis Vacación de ensueño En la playa Defínate en una palabra Alegre Red social, ¿qué más usas? Instagram Acá entre nos, ¿te has buscado en Wikipedia? No ¿No? Steve, muchas gracias por aceptar la entrevista Y por hacerla tan amena ¿Cómo te la pasaste? No, muy bien Más bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad Muchas gracias ¿De algo que le quieras decir a la gente Que va a ver esta entrevista? Pues Que se diviertan mucho Que se ríen con nosotros Y que lo disfruten Pues vayan a seguirlo en sus redes sociales Y nada Nos vemos en la próxima Gracias Acción Acción ¿El padre cantó? No, ¿se cantó? No, pero es que en inglés ¿Cómo la voy a cantar? A ver, una en español Una en español Una en español ¿Tú? Acción Ah ¿Qué? ¡Gracias!